Bienvenidas a todas y todos a una nueva sección de Entrevistas Cápsula Experto Junji. El día de hoy tenemos un tema muy entretenido y que nos gusta mucho conversar en Junji. Y que es a raíz que durante esta semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Un tema que nosotros en Junji nos gusta promover mucho. Y me acompaña al otro lado de la pantalla, el día de hoy, Rodolfo Roa. Él es nutricionista y profesional de la Subdirección de Calidad Educativa de la región de Bio Bio. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás, Beatriz? Muy bien, Rodolfo. Te agradezco que estés el día de hoy junto a nosotros. Y nos acompañes a las familias que nos están mirando y también, por supuesto, a nuestros equipos educativos. Quienes ya finalizaron una semana de autocuidado. Se han reintegrado a sus actividades y que les enviamos mucha fuerza y mucho ánimo también. Rodolfo, este es un tema que nos gusta mucho en la Junji. Nosotros somos promotores de la lactancia materna. Y para partir, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante la lactancia materna en niñas y niños? ¿Y por qué se hacen todos estos esfuerzos para incluso generar una semana de la lactancia materna? Mira, Beatriz, la lactancia materna, la leche materna en sí cumple o tiene muchos beneficios, ya. Y tiene beneficios tanto para el niño, para las niñas, para la mamá, para la sociedad en sí. Y en este caso, la lactancia materna, desde la declaración de Innocenti en el año 1990, en donde la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la UNICEF, firman este acuerdo en donde se promueve la lactancia materna a nivel mundial. Y de ahí nace la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ya. Pero a lo que tú hacías alusión, la leche materna tiene tantos beneficios para el niño y la niña, tanto a corto como a largo plazo. Yo siempre cuando realizo los talleres en las unidades educativas, yo les digo a la mamá que el dar leche materna es como una cuenta de ahorro que tiene en ella. Porque vamos a tener niños más saludables y más sanos en el futuro. La leche materna, por ejemplo, ayuda a prevenir la diabetes tipo 1, que es la diabetes, en este caso, insulino requiriente, o diabetes infanto-juvenil, que se le llama. Ayuda a prevenir enfermedad de Crohn, ayuda a prevenir colitis ulcerosa, ya, ayuda a tener adultos más saludables, que tengan menos riesgos de tener obesidad. Entonces, ayuda incluso, ayuda a prevenir las enfermedades o las enfermedades respiratorias. Que es muy importante, sobre todo en esta época de invierno. Exactamente, sobre todo en esta época de invierno. Y siempre la mamá me pregunta y me dice, entonces mi hijo no se va a resfriar. Entonces yo le digo a la mamita, el hijo se va a resfriar o la hija se va a resfriar, pero en este caso le va a dar más leve en comparación y a lo mejor ese resfrio no va a llegar a ser hospitalización. Si a lo mejor lo va a pasar como un resfrio en la casa y va a ser más leve. Y ahí también lo trato de complementar con los beneficios que le da hacia la mamá. Una que toda madre espera es, obviamente, la bajada de peso. Recuperar el peso preconcepcional. Ayuda a bajar mucho de peso. Ayuda a prevenir cáncer de ovario, cáncer de mamas. Ya ayuda a la sustentabilidad. Y eso también es súper importante porque nosotros también lo promovemos en nuestros jardines infantiles. Nosotros, por ejemplo, para entregar leche materna, no ocupamos mamadera, no ocupamos envase, no ocupamos agua, no ocupamos detergente para lavar las mamaderas. Por lo tanto, yo le digo a la mamá que viene dentro del mismo envase y se lo entrega directamente al hijo o la hija. Y si tú vas sumando, vas sumando, esta cantidad de beneficios se multiplica por 10, se multiplica por 100 y obviamente lo llevamos a tener niños y niñas más saludables en el futuro. Sí, es muy importante lo que tú estás diciendo porque los beneficios, más allá incluso de lo nutricional. Hoy día yo estaba leyendo una minuta que me enviaron desde Calidad Educativa a quienes le envió un gran abrazo y que vamos a publicar en nuestra página web en un rato más. Habla incluso, por ejemplo, el tema de cómo se ayuda al medio ambiente porque no necesitas plástico, no necesitas petales, nada, es solamente el contacto madre-hijo. Y eso es un gran aporte sobre todos los días que vivimos hoy día como planeta. Y no solo de ese aspecto, Beatriz, porque, por ejemplo, se habla de que para preparar un tarro de leche en fórmula se necesitan 10.000 litros de agua y efectivamente ahí nosotros estamos preparando un sucedáneo de leche materna que se trata de asemejar a la leche materna, pero no cumple toda la función que la leche materna le puede entregar al niño o a la niña. Sí. Roberto, antes de pasar a la siguiente pregunta, y aprovechando de que tú tienes mucho contacto con las familias, los jardines infantiles, con las educadoras, ¿qué preguntas te hacen? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes o cuáles son las dudas más frecuentes que tienen las mamás con respecto a la lactancia materna? El tema de la prolongación de la lactancia materna es un tema súper recurrente, porque nosotros, si bien efectivamente contamos en nuestras unidades educativas con salas cunas y niveles medios, muchas mamás en reuniones de apoderado o en comunidades de aprendizaje, sobre todo en nivel medio, me preguntan si ellas pueden seguir lactando o no pueden seguir lactando, porque también los niños o la lactancia materna está asociada netamente al tema de salacuna, pero nosotros... La edad lactante en el fondo. La edad del lactante, entonces nosotros promovemos la lactancia materna hasta los dos años y más, siempre y cuando la madre y el niño quieran, y ahí lo enlazamos nosotros con los beneficios que tiene la lactancia futuro. Entonces hay muchas mamitas que de repente también me preguntan y dicen, si yo le doy lactancia a los tres años, ¿va a entregar el mismo beneficio? Que a lo mejor cuando era más pequeño... A lo mejor creen que la leche va perdiendo nutrientes, va perdiendo efectividad. Vale, pero le llaman ellas la leche que se les va colocando más delgada, no tan gruesa. Entonces ahí yo les digo que la leche y la composición de la leche materna va cambiando a medida que el niño va creciendo, porque yo les explico que cuando el niño es más pequeño, la leche tiene que ser más gruesa porque el niño solamente se alimenta de lactancia materna. Entonces tiene más grasa y tiene más proteína. Entonces a medida que este niño va creciendo, la leche se va adaptando al requerimiento que él quiere. Entonces yo le digo que el niño no solamente se alimenta de leche, sino que tiene su almuerzo, tiene su desayuno, porque los niños en niveles medios principalmente lactan en la noche. Perfecto. Cuando están con la mamá o cuando la mamá llega al trabajo, cuando el niño quiere y le saca la pechuga, le saca la mamá en la casa y empieza a tomar. Pero yo les voy diciendo de que esta leche o esta composición de la leche va cambiando y se va adecuando al niño. Y mientras más pueda lactar, más beneficioso es. Pero siempre con la premisa de que la lactancia es siempre y cuando la madre y el niño quieran. Desde la disposición también de la madre. Eso es muy importante porque a lo mejor el niño ya ha pasado, por ejemplo, a lo mejor los dos años y medio ya a lo mejor va a empezar a rechazar un poco la leche materna, pero no asustarse. Es porque el niño ya está iniciando otro proceso y eso se debe respetar también. Exactamente. Y ahí vamos con el despete respetuoso que también tenemos que inculcar a las familias cuando ya quieren cesar la lactancia materna en donde debe ser conversado, consensuado para no provocar alteraciones en este caso. Porque cuando tú le quitas la lactancia a un niño, le está quitando una parte de la mamá. Sí. Por el apego que se genera. Entonces, cortar ese vínculo de un momento a otro tiene que ser súper fuerte para el niño sentirlo de que la mamá ya no lo quiere tener cerca de él. Aparte que es muy automático para los niños. Es como que directo a la mamá. Exacto. Entonces, ahí también hay otro tema que abordamos con las familias cuando nos plantean esta situación y es cuando hablamos del despete respetuoso, que debe ser conversado, consensuado, que no debe ser de un momento a otro, tiene que ser paulatino. Y eso también, volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente, desde el respeto hacia la mamá y hacia la independencia de este niño o de esta niña. Y como nosotros decimos siempre, la comunicación es clave. Y hablando de comunicación, Rodolfo, siempre sobre la lactancia materna se han tejido algunos mitos. Nosotros lo conversábamos antes de partir la entrevista del día de hoy. Yo te contaba, por ejemplo, que mi mamá me tuvo otra vez de cesárea y a raíz de eso no le habría bajado la leche inmediatamente. Y muchas mujeres también a lo mejor no viven el proceso de la lactancia y suelen sentirse mal. Entonces, me gustaría que abordáramos estos mitos, porque de repente el no dar leche no significa que no vas a tener un apego con tu hijo, por un lado. Y a lo mejor el que no te baje la leche por la cesárea o por otras cosas como estrés no significa que no te va a bajar. Me gustaría que lo abordáramos esos mitos. Sí, hay hartos mitos que rondean la lactancia materna. Bueno, uno, el tema de la cesárea. Y el tema de la cesárea, claro, la lactancia cuesta que se produzca, pero eso va a depender obviamente del contacto o el apego que tenga el niño o la niña, de que en este caso el equipo multidisciplinario que está atendiendo la cesárea pueda generar los espacios para dejar a este niño o a esta niña para que pueda succionar dentro de la primera hora, dentro de las dos primeras horas, para que empiece a funcionar el proceso hormonal de producción de leche, que es la prolactina y la ocitocina. Pero a medida que le dejamos a este niño o a esta niña, a la madre, al pecho, este niño o a esta niña va a succionar y efectivamente a lo mejor le va a salir una gotita o dos gotitas de leche. Y ya eso, que es el calostro, que es la carga inmunológica más grande que tiene la leche materna, ahí este niño o a esta niña le empieza a tomar el gustito. Y ahí obviamente tenemos que aprovechar, pero va a depender obviamente de cuánto tiempo esté este niño o a esta niña pegado a la mamá. Cuesta, como decías tú, un poco más dentro del proceso de la cesárea, pero con el equipo multidisciplinario que está en los hospitales o en las clínicas, es posible de que la leche tarde menos porque vamos a tener a este niño o a esta niña acoplado de mejor forma con la mamá. Claro. ¿Y cómo, por ejemplo, funciona el tema del estrés con la lactancia materna? Y te lo pregunto porque hemos vivido meses de mucho estrés, de mucha ansiedad. Yo me imagino que las mujeres también están sufriendo alteraciones en su cuerpo y eso también debe tener influencia dentro del proceso de lactancia. El estrés es un factor, como yo te comentaba, que el proceso de lactancia se realiza a través de un proceso hormonal. El estrés genera cortisol y el cortisol bloquea este proceso hormonal y a la mamá efectivamente le va a salir menos leche. Y al salir menos leche, el niño o niña va a quedar con hambre dentro de este proceso de mamada. ¿Y qué es lo que va a pasar? El niño o niña va a llorar. Y ahí se genera todo un proceso porque la mamá va a decir, la mamá se empieza a cuestionar, chuta, ¿sabes qué? Mi leche no lo está alimentando. ¿Y no es eso? Y no es eso. Y es lo que nos pasa también en los centros hospitalarios. Cuando el niño o niña está llorando, cuando es pequeño, cuando es lactante, todo el llanto lo atribuyen a que el niño tiene hambre. Pero el niño o niña, en este caso, puede tener frío, puede tener calor, a lo mejor necesita que lo abracen, que lo contengan, el contacto piel a piel con la mamá. Y ahí tenemos el, entre comillas, el relleno que le entrega a los profesionales de la salud. Y ahí cortamos el periodo de lactancia exclusiva que le llamamos nosotros. Qué increíble como finalmente la ansiedad o el estrés puede generar un montón de consecuencias. Entonces el llamado también es a las mamás que estén en el proceso de lactancia quizás a identificar estos síntomas, no creer que es un problema quizás externo, sino que a lo mejor también es parte de la situación que están viviendo. Y por último, dígame. Sí, hay otro mito, Beatriz, que siempre nos preguntan en los jardines infantiles de las comunidades educativas, que es el mito del tomar agua. El tomar harta agua, en este caso, la gente lo asocia a que le va a salir más leche. Entonces, no sé, pues te dicen que te tomes tres litros de agua, cuatro litros de agua durante el día para que se produzca más leche. Y el proceso de lactancia se genera por el proceso de succión que realiza el niño a la mamá. Entonces, si tú colocas más peces al niño a tomar leche en la mamá, más leche te va a salir. Claro, por el proceso de succión. Sí, pero no es un tema de que si tú tomas más agua, esa agua de tu cuerpo se va a convertir en leche. Ah, pero aprovecho de hacerte la pregunta, pero ¿habrán alimentos que influyen o no? ¿O eso también son mitos? ¿O la mamá no es necesario que coma puras verduras durante el proceso de lactancia? Por supuesto que no hay que fumar, no hay que tomar alcohol, nada de eso. Pero, por ejemplo, si se quiere comer una papa frita con una hamburguesa. O sea, lo puede comer siempre con moderación, ¿ya? Pero a lo que hace alusión tú, por ejemplo, antiguamente se pensaba de que si la mamá comía poroto, el niño le podían provocar cólico y el poroto podía pasar a través de la leche materna. O, por ejemplo, hay otro mito que si las personas comen así, o la mamá come así, al niñito se le iba a irritar el poto. Claro, por la... Claro, pero no hay ningún, según las guías ministeriales, no hay ningún alimento que se traspase a través de la leche materna. Los cólicos, en este caso, que los niños pudieran tener, es por la mala técnica que utiliza la mamá, o el niño queda mal acoplado entre sus labios y el pezón y les entra aire. Y ahí, a lo mejor, lo que yo les trato de explicar a la mamá es que cuando, por ejemplo, ella hace poroto, hacen el sofrito con cebolla, con ajo, pican, y después a lo mejor no se lavan las manos, se toman la mamá, y la mamá queda con un olor muy fuerte, y el niño, en el rechazo que hace por el olor, toma leche, pero no se acopla bien por el olor muy fuerte, y eso hace que le entre aire. Y justo la mamá asoció de que comió poroto, y le causó cólico al niño. Oye, qué interesante eso, que finalmente es el olfato el que está accionando ahí también. Y hablando de temas de higiene y de cuidado, me gustaría preguntarte cómo sobrellevar la lactancia materna en tiempos de COVID-19. ¿Qué medidas hay que tomar? No sé si a lo mejor la mamá tuvo COVID o tiene miedo de tenerlo, influye o no en el proceso de lactancia, ¿cómo se puede llevar eso? El Ministerio de Salud, a través de la Ceremi de Salud, dentro de la minuta que envió para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, toca en específico esta temática de lactancia y COVID. Como yo te comenté, uno de los beneficios es que la lactancia materna ayuda a prevenir las enfermedades respiratorias. Entonces, el llamado que hace la Ceremi es que si la mamá quiere continuar con lactancia, estando con sospecha o diagnosticada de COVID, se puede realizar, pero tomando las medidas higiénicas correspondientes, en este caso, el uso obligatorio de mascarilla y el lavado de manos antes y después de realizar el proceso de lactancia. Son dos procesos fundamentales y que hay que mantenerlos sí o sí. Y que en este caso, como lo vemos actualmente, son procesos transversales, no solamente para la lactancia. Y lo otro es que también hacen alusión que en los últimos estudios no se ha encontrado residuos de COVID en la leche materna. Por lo tanto, no es concluyente de que el COVID se pueda pasar a través de la leche materna. Por eso, la Ceremi de Salud o el Ministerio de Salud hace la recomendación de que si la madre quiere seguir amamantando, lo pueda hacer. Y en este caso, con los beneficios que hemos conversado desde la prevención de enfermedades, múltiples beneficios va a tener que la madre quiere continuar con el proceso de lactancia. Súper, y qué importante información, Rodolfo, porque entonces el llamado es a la calma, a que continúen con el proceso si es que así lo pueden hacer y a tomar las medidas correspondientes. Y en ese sentido, también, para ir finalizando, nosotros en Junji hemos hablado en el último tiempo sobre la lactancia y la corresponsabilidad de la familia también en el proceso de lactancia que es muy importante. Entonces, para finalizar, hablar sobre lo importante que es que la familia apoye a la mamá en el proceso de lactancia porque no es solamente que ella se siente un ratito con su hijo, sino que también es como un entramado, es como una cadena de todos y todas en el trabajo, en la familia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sobrelleva esta corresponsabilidad? Bueno, la corresponsabilidad parte de que esté un nutricionista hombre hablando de un tema de lactancia que antes generalmente lo lideraban principalmente las mujeres, matronas, enfermeras o nutricionistas. Y desde la corresponsabilidad la familia pasa a ser un tirar fundamental sobre todo en esta época de crisis de pandemia que estamos viviendo en el sentido de que la familia pasa a ser el apoyo de esta madre que está amamantando. Hablábamos recién que el estrés provoca el cese de la lactancia o de la leche materna. Por lo tanto, el apoyo de la pareja en este caso, de los hijos que estén o del grupo familiar va a ayudar a que la lactancia en este caso pueda seguir su curso normal. Y nosotros como institución como Jardines Infantiles Junque a nivel nacional contamos con protocolos en este caso de extracción de leche y la gran mayoría también de nuestros jardines infantiles cuentan con salas de amamantamiento en los cuales nosotros apoyamos el proceso de lactancia y vamos también tocando esta temática de forma transversal en ambos niveles tanto a la cuna como en nivel medio. Y ahí también la familia siente un apoyo de parte de la comunidad educativa en este proceso de lactancia. Nosotros siempre le decimos a los equipos si usted tiene un niño o niña que está lactando a los tres años felicita a la mamá bien, lo está haciendo súper bien y lo asociamos a esta cuenta de ahorro que te digo yo que es para el futuro. Sí, y es muy importante relevar la conversación y lo que tú nos estás diciendo cambiar parámetros culturales que la crianza no solamente recae en la mujer aquí también es el padre o el adulto responsable el otro adulto responsable que está a cargo también tiene que apoyar preguntar qué le hace falta colaborar con las tareas domésticas y también entregarle a la mamá un momento especial también que no sea bajo un estrés total. Claro y ahí también la corresponsabilidad como lo estamos hablando recién el padre también se puede hacer parte del proceso de lactancia como yo te comentaba nosotros tenemos protocolos de extracción de leche materna dentro de los jardines infantiles y por ejemplo si la madre en este caso no puede ir a entregar la leche materna nosotros obviamente dentro de todos los protocolos es la familia la que participa en la jardina infantil y el papá y el papá dentro de este proceso puede participar y a lo mejor le puede ir a entregar la leche a su hijo o a su hija en la jardina infantil y lo mismo puede hacer la gente en la casa para que el papá también se sienta aparte y pueda entregar esta leche materna con la misma ternura con el mismo cariño que lo hace la mamá se puede practicar en el sentido de que la madre se puede extraer la leche la leche a temperatura ambiente dura 6 a 7 horas si nosotros congelamos la leche materna la leche materna puede llegar a durar hasta 3 meses bien rotulada y congelada la leche materna puede durar 3 meses entonces frente a eso nosotros también podemos hacer parte a este a este papá a este cuidador o a esta pareja en el proceso de lactancia si, oye no lo sabía dura hasta 3 meses congelada 3 meses congelada 3 meses refrigerada puede durar entre 14 a 1 mes perfecto ah buen dato mira yo no lo sabía se lo voy a comentar a mis amigas que son mamás y a temperatura ambiente 6 a 7 horas entonces si por ejemplo la mamá por ejemplo la mamá en el jardín infantil se extrae la leche la lleva en la mañana y esa leche le puede durar todo el día o durante todo el día sin pasar por un proceso de refrigeración o congelación claro porque está dentro del plazo está dentro del plazo justamente buenísimo hoy Rodolfo una interesante y muy buena conversación me gustó mucho porque aparte este tema es muy bonito te agradezco que hayas estado junto a nosotros agradecer también a las familias que estuvieron mirándonos a los equipos educativos y si quisieras entregarle un mensaje final a las familias a todas las familias que están con este proceso de lactancia invitarlas a que si se sienten capaces de poder seguir lactando durante este proceso que lo hagan están tomando obviamente todas las medidas sanitarias que el ministerio y la Ceremi nos recomiendan y hacer partícipe a la familia en el proceso de lactancia y enseñarles a nuestros hijos a nuestra hija con un simple muñeco y mostrarles que efectivamente es un proceso natural y es un proceso en el cual ellos también se pueden hacer parte y mandarle un cariño a la región del Bío Bío a la provincia de Arauco donde me desempeño así que cariños a todos a los equipos educativos sí, una abrazo a toda la región bueno, a toda la región del país y sumar algo más yo creo que también como sociedad tenemos un compromiso enorme con la lactancia materna desde generar los espacios para que la mujer pueda amamantar de forma tranquila no mirarla con prejuicio si está amamantando en el metro o en cualquier lado sino que acompañar es un proceso muy bonito yo creo que hay que acompañarla respetarla y jamás generar prejuicio en torno a este tema te mando un abrazo gigante te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros bueno, espero que estemos nuevamente juntos conversando de otro tema interesante a través de estas cápsulas ni un problema y siempre obviamente para poder conversar gracias a ti Beatriz por esta instancia en donde podemos abrir una temática que nosotros en nuestra institución la abarcamos de forma transversal así que muchas, muchas gracias bueno, te mando un abrazo y nos vemos luego chao, que estén muy bien chao, chao